Codena, Codena, Codena Codena, Codena Codena, Codena Codena, Codena Buenas tardes, don Pablo Niño Monje Hola, buenas tardes Bueno, Juan Pablo, eh Juan Pablo, Juan Pablo Yo, como te conozco de este año nada más pues me gustaría saber algo más de ti Sí, yo la verdad es que bueno, ¿para qué los vamos a negar? Uno de los primeros jugadores que tuve yo en mi etapa como entrenador fue Pablo Niño, un jugador que aquí no lo vamos a descubrir en el día de hoy, que ha sido profesional durante muchísimos años y bueno, y que recala, yo creo que para ayudar a su equipo a hacer una machada, como se suele decir en fútbol, que es ascender con una plantilla tan cortita, con un presupuesto tan cortito, ascender a la tercera división. Bueno Pablo, qué responsabilidad, ¿no? Volver a tu equipo para hacer un logro como este, ¿no? Bueno, en verdad prácticamente la aportación que puedo hacer es mínima, ¿no? Los chavales llevan toda la temporada, tres cuartos de temporada, luchando, yo no estaba, si estoy solamente voy a contribuir en lo poquito que pueda, pero yo creo que si se consigue al final los que lo han conseguido son ellos, el resultado es de ellos. Bueno, bueno, ¿qué quiere que te diga? A mí me dicen la gente, los chavales, los mismos compañeros tuyos, ah, pero es que si el partido se atasca en un momento determinado, ahí está Pablo para sacar esa última jugada. Eso dice mucho, ¿no? Hombre, eso es que me aprecian, pero bueno, ojalá pudiera ayudar a todos los partidos, todos los partidos no son iguales, yo siempre que salgo, salgo con la predisposición de hacerlo lo mejor posible. Si puede ayudar y puede desatascar, bien, y si no, pues aportar lo que pueda. Oye, ¿tú creías que a esta altura de temporada se podría vivir un derbi tan importante? Porque es tan importante, que el que gana puede estar para la temporada que viene en tercera. Pues la verdad que sí, que es un partido que si quieres planearlo así no lo consigues, ha sido totalmente fortuito, ¿no? Y bueno, con mucho trabajo de los dos equipos, que sé de esta situación, pero es una situación bonita, a veces relanza un poco el fútbol local y la gente se engancha con los dos equipos un poquito más. Eso es una de las cosas que te iba a apuntar. Tendrá que venir la gente, ¿no? Al campo, ¿no? Si no vienen ahora no van a venir nunca, ¿no? Hombre, la verdad que sí, que se puede echar un ratito muy bonito, ¿no? Va a ser un partido con mucha atención, de esos de los que son difíciles de ver en estas categorías, ¿no? Y la verdad que merece la pena, yo creo que sí, que va a merecer mucho la pena. Bueno, pues, bueno, tú aportarías tu granito ahí en los, por lo menos la última media hora, ¿no? Que es lo que está saliendo últimamente, en esos momentos en los que de verdad hace falta mantener el balón pegadito al pie. ¿Tú le echas los tites a la bota o qué? No, que va. Supongo que algunos partidos me sale otras veces, ¿no? Otras veces no tengo pegamento ni tengo nada, se me van todas. Yo espero no tener que salir. Ojalá no tuviera que salir y sería señal de que el equipo está muy bien y está haciendo un muy buen partido. Si tengo que salir a portar, pues lo máximo. Pero sería un buen detalle que no tuviera ni que salir. Pero jugar un derbi como este tiene que ser bonito a mí, que me dejen de tonterías, ¿no? ¿Qué decir? Lo digo en el sentido de que, hombre, que sería que salir así ya o no, pues es que decir que la cosa va muy bien, pero hombre, claro que gusta jugarlo. Son partidos que ya te digo, que no va a jugar uno habitualmente y que son partidos muy sentimentales, muy bonitos y se disfruta mucho. ¿Y después las ferias? Bueno, sí, las ferias ya eso es secundario. Cuando acabe el fútbol ya veremos. Bueno, pues mucha suerte y que para el año que viene todavía te queda en marcha para una temporada más en tercera. Bueno, eso vamos a ir viéndonos poco a poco. Pero bueno, sería importante, ¿no? Jugar en tercera con tu equipo. Hombre, sí, sería bonito. El problema es que el cuerpo muchas veces ya te va diciendo, oye, tiene que pararte un poquito. Yo lo veo muy en forma, ¿eh? Cada día lo veo mejor. De todas formas, me encantaría ver cómo empezábamos los dos y tú vestías esa camisola roja con apenas nueve años. Y ahora, pues, terminar tu carrera deportiva aquí sería muy bonito y te deseo mucha suerte, Pablo. Muchas gracias. Yo sé que lo dices de corazón. Y nada, pues, que la gente venga al fútbol y que intente disfrutar y animar el equipo, que creo que va a ser una experiencia bonita. Gracias. Venga. 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 Venga.